Yo te invito a gozar, yo te invito a bailar Vamos pa' el baile, pa' el rosé Yo te invito, pa' que gocé Vamos pa' el baile, pa' el rosé Yo te invito, pa' que gocé Pues bueno, nosotros nos encontramos en San Basilio de Palenque Primer pueblo negro libre de América Es una comunidad que tiene una lengua propia Tiene su música propia, sus diferentes manifestaciones culturales Mejor libro de cocina del mundo En fin, entonces tiene una riqueza cultural Que hemos heredado de africanos Y eso nos hace feliz, contentos Estar aquí libres hoy en este pedazo de África en Colombia San Basilio de Palenque is a small Colombian village Bursting with pride and with reason It was the first free slave settlement in the Americas In 2011, Palenque gave birth to the musical group called Conviles a Mi, meaning My Friends in the native Palenquero language Andris Padilla Julio, known as Afroneto, is the director and the leader of the group Hoy Conviles a Mi es la agrupación que hace un género llamado RFP Que quiere decir Rap Folclórico Palenquero Con sus instrumentos tradicionales Tambor alegre, llamador, marímbula, maraca, tamboras, lengua palenquera Y narrando la vivencia propia de la comunidad Conviles a Mi es a hip hop group made up of musicians, singers, and rappers Celebrating their unique culture Entendí que es una de las manifestaciones culturales que transversalizan la vida del palenquero Desde el nacimiento hasta la muerte La música es muy importante para los palenqueros Esa es una de los objetivos principales de la banda Conviles a Mi Mantener, difundir y preservar las manifestaciones culturales de San Basilio de Palenque All the music is played and recorded live on traditional musical instruments The lyrics are in the native Palenquero language A Spanish-based creole spoken only in Colombia Nosotros desde niños siempre hemos estado en procesos culturales Y ahí nos han enseñado que la lengua no es un castellano mal hablado como muchas personas han dicho Desde ese punto de vista nosotros nos esmeramos y quisimos aprender para que no se perdiera Y para que nosotros en la actualidad hoy pudiéramos enseñar a niños y jóvenes de la comunidad Y yo precisamente vi que era una manera de fortalecerla a través de la música When the group isn't performing, they are doing social work, teaching children their history, language and music They were teachers who taught me without paying a dollar So what I said was What I said was Well, we have to do the same We are going to work with the children Comunitarily, without any change That the pay is their smile That the pay is the gratitude Que los padres de ellos te vean en la calle Y está trabajando con mi niño Entonces de allí nace la intención de trabajar por la comunidad Y también para que no se pierdan esas manifestaciones culturales Que están contempladas dentro del patrimonio de San Basilio de Palenquero Que la Reina Miranda Pérez, known as KRMP, brings in the feminine sounds to Conviles Ami Siempre trato de mostrar la caracterización de la mujer palenquera donde hoy Siempre estoy así, siempre estoy con, no sé, como con ese vestido de lucha Este, pues no, ahí siempre estoy trabajando por fortalecer nuestra identidad cultural Y pensando siempre en la igualdad Identidad, sangre negra Maco agro, Maco agro Maco agro, hijos palenque With Conviles Ami, Kayla works directly with more than 70 kids in Palenque She says she hopes to empower through music and action Instilling pride of their African heritage Que ustedes nunca lleguen a derrizar su pelo Porque consideren que su pelo es un problema Ha visto tanta discriminación por nuestro pelo Que muchas veces nosotros decidimos derrizando el pelo Porque hay mucha gente que no conoce y no acepta nuestro pelo natural El pelo fue tan importante que en él se pudo dibujar el mapa de guía para llegar a la libertad Los negros esclavizados, las negras esclavizadas dibujaron mapas en la cabeza con nuestro pelo Para así poder escapar de yugo español Entonces nosotros también quisimos hacer canciones con mensajes conscientes donde decimos Usa tu pelo natural como tú quieras Tu pelo natural no tiene que ser un problema Tu pelo natural te hace ver hermosa nena Tu pelo natural te hace juego con tu nombre Tu pelo natural te hace ver hermoso hombre Hey muchachos, bueno, vamos a comenzar ahora con... vamos para el baile De Palenque espero a futuro que las mujeres sean empoderadas Que Palenque sea una comunidad consciente, activa Que luche por sus derechos, que no se deje opacar Que siempre esté en pro de conseguir lo que se merece Bueno, yo espero seguir haciendo música Que el mundo conozca lo que es Palenque a través de la música que hacemos Y que se enteren y que conozcan y que aprendan De la pequeña África colombiana situada en Sudamérica, Colombia Tu pelo natural te hace ver hermosa nena Tu pelo natural hace juego con tu nombre Tu pelo natural te hace ver hermoso hombre Tu pelo natural no tiene que ser un problema Tu pelo natural te hace ver hermosa nena Tu pelo natural hace juego con tu nombre Tu pelo natural te hace ver hermoso hombre Tu pelo natural no tiene que ser un problema Tu pelo natural te hace ver hermosa nena tú pero